Armando Guzmán 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 Por lo tanto, sin embargo, no te puedo decir si esto está relacionado con la matanza o no. Te digo que sabemos que eran 22 mil personas que asistían a esto. Sabemos que esto ocurrió cerca de las 12 de la noche de anoche, tiempo local en Nevada. Sabemos muchas cosas. Lo que no sabemos, Pepe, es por qué. Había 18 armas de fuego. Y cuando tú ves la distancia que hay entre el piso 39 del Mandalay Bay hacia el lugar en donde estaba llevándose a cabo el concierto, había más de 1.300 metros de distancia. Había cuatro campos de fútbol, uno tras otro, antes de llegar a donde estaban los asistentes a este concierto. Está bien, Pepe, déjame contarte la Embajada de México, al igual que muchas de las embajadas de muchos países en los Estados Unidos que tienen representación en Washington, bajaron sus banderas y ondean a media asa como lo hacen las banderas de Estados Unidos en los edificios públicos y así continuarán todas las semanas. En el caso de las oficinas y de los lugares públicos de Estados Unidos hechos por una orden de la Casa Blanca, las embajadas, tanto la de México como las otras embajadas, lo están haciendo por simpatía, por amistad, por solidaridad. Presumo que los consulados también han hecho lo mismo y en algunos lugares en donde haya banderas expuestas volando al aire libre en las oficinas también habrá ocurrido, no sé si ese sea el caso, en la ciudad de Las Bellas. Ahora, te decía que lo que las autoridades están buscando es qué es lo que motivó a este hombre a hacer lo que hizo. Él es un antiguo empleado, Steve Paddock, es un antiguo empleado de Lucky Martin, el conglomerado industrial de los Estados Unidos. Tenía 64 años, estaba retirado, acudía con frecuencia a los casinos a jugar a póker sobre todo. Acudía también a conciertos de música country como el que estaba ocurriendo y tenía aparentemente dos pasiones. He estado viendo durante el día la casa de este hombre en el mezquite, o de mezquite, como le dicen aquí en Estados Unidos. Y el mezquite está cerca de las ciudades de Las Vegas. Dentro de su casa, lo único que encontraron es lo que ya sabían que había, una licencia de piloto, otra de cacería mayor para animales mayores en Alaska. Y entonces, con este tipo de licencias es normal esperar que hubiera una gran cantidad de armas de fuego como las que había en su casa. Dieciocho más de las diecinueve que él tenía con él en su habitación en Las Vegas. Hay que recordar que hacer un disparo desde la altura a la que se hizo, y te decía yo, son como cuatro campos de fútbol puestos uno tras otro. Necesitas no cualquier pistola, necesitas armas automáticas, necesitas un tipo de munición que pueda volar y que pueda tener el daño o hacer el daño que hizo desde esa distancia. Y lo que él tuvo que hacer, lo que sí, Beto, si estuvo solo, tuvo que hacer, fue romper las ventanas del Mandalay Bay, que no son fáciles de romper. Para eso tuvo que haber usado martillos o algo incluso más fuerte, porque estos edificios, por órdenes de construcción, y porque los códigos de construcción son tan estrictos para estos edificios, está sellado totalmente. Este edificio es como si hubiera un vértice, y de cada uno de ellos saliera una línea formando como un triángulo, como un reilete, Pepe. Y en uno de los lados, el más cercano al strip del que yo te hablaba en Las Vegas, a esta avenida, es en donde él estaba apostado dentro de la habitación, con dos salidas y con dos puestos desde donde estaba disparando. La gente no lo veía, la gente no sabía de dónde caían las balas. Sabían que eran balas porque había una gran cantidad de gente cayendo o muerta o mal herida o herida, gente corriendo, sabían y supieron después que alguien les disparaba, pero nadie sabía de dónde estaban ocurriendo los disparos. Te digo, ahora lo que queda con todo este perfil que hay, es encontrar y saber qué es lo que motivó a voltear estas armas que antes él debió haber usado en contra de animales, particularmente en Alaska y en otros puntos de Estados Unidos en donde cazaba, el tornar estas armas en contra de la gente. Se ha buscado algún tipo de manifiesto, algún tipo de relación de este hombre, Steve Paddock, a alguna de las organizaciones terroristas en el mundo entero, o incluso de la de supremacía blanca en los Estados Unidos, y no se ha encontrado ninguna conexión. Entonces, esa continúa siendo la interrogante mayor. ¿Por qué hizo lo que hizo este hombre? Y después te voy a decir, es cierto, lo encontraron muerto dentro de su habitación. Pero esto no quiere decir que todo el mundo esté seguro que él mismo se mató. Esto quiere decir solamente que él estaba muerto y que era lo único que quedaba las armas y él. Pero no sabemos en ningún momento, y podemos verificar, verificar que haya sido el único atacante en todo esto, y que él haya sido el único participante o planeador o ejecutor incluso, porque nadie lo vio ejecutar todo esto, o ejecutor incluso de esta tragedia. Hay muchas cosas que responder. Una de las cuestiones que hay que corregir es en uno de los reportes que escuchábamos. decían que Mary Lou Hadley, la mujer que vivía con él en el mezquite, había sido detenida y que ella aportaría mucha información a las autoridades. Esto no es posible porque ella está en Japón. El día de hoy se verificó que ella estaba en Japón y lo ha estado durante el fin de semana. Entonces, en realidad, él estaba solo. Y presumimos que fue él quien disparó, pero no, podemos decir con toda certeza, Pepe. Pues te agradecemos mucho, Armando. Toda esta información ha circulado. Versiones de que este hombre, Stephen Paddock, habría sido miembro de la yihad islámica, incluso el Estado Islámico, a través de la agencia AMAC, que es afín al grupo yihadista. Dice que el autor del atentado, Stephen Paddock, es un soldado del Estado Islámico. Este hombre, de 64 años, se convirtió al islam hace varios meses. Es lo que dice en un comunicado la agencia AMAC. Esto fue desestimado por la agencia federal, el Buró Federal de Investigaciones. Te agradecemos, Armando. Si hay más información, volveremos a estar en contacto, si nos permites. Gracias.